¡Suscríbete al canal! 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 carajo, así no a ver señores y ya saben señores si les están gustando estas super carreras locas señores este video se los traemos una vez cada 8 meses yo creo coño, 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 coño voy a un cuarto, ok hay gente que no se pudo pasar o si, hay gente que ya se pasó el pasaje despacio, a ver vamos a hacerlo esto despacio vamos a cruzar de una de una, como se llama de una paredcita a la otra del super contener ok, ya hay gente de clavo hay gente que se lo pasó ya no si, no, no, no tu puedes, si, si, si si, si, no coño ok hay que hacer esto despacito es que lo haría despacio pero es que como les digo hay gente que me va a tirar, bueno tampoco tan despacio verdad, si se hace no se hace a ver vamos a ver vamos a jugárnosla vamos a jugárnosla vamos a hacerlo así este, como caiga ok este no, uff si, si, si no, 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 no acá abajo ok ya todo se lo pasaron yo sigo aquí lo siento aquí hay un tipo alterado comprende mi dolor este chaval no puedo pasar de aquí porque la otra vez si pude pasarlo no me tardé tanto pero este si pude pasarlo claro mira el me caigo pa' un lado claro este que hago que hago vamos a usar un glitch de volar este era muy padre de usar el glitch de volar desde aquí pero no oh si, si, si si, si jajajaja no, no qué habilita hombre mega falcón pasa los hacks pasa los hacks uy ok ya terminaron ok vamos a ver si podemos terminar mínimo no en último a ver si podemos superar al cuarto lugar ¿sí? ¿qué les parece chavales? ah no hombre no pues si mega falcón algún día algún día vas a pasar por ahí ay no morí qué chido vamos a reaparecer vamos a reaparecer aunque creo que el punto estaba abajo creo que no me convenía reaparecer pero bueno ya que verdad vamos a ver si podemos no quedar en ay mega falcón no caigo no morimos no morimos de hecho sí o sea no sé por qué reaparece pude haber ese saltado o algo pero bueno ya que despacito 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 chaval ¿por qué? te mueves pa' ya ok hace mucho hace mucho que el juego comprenden un poco que ya todos están aquí saltaron ok yo quiero pasarle despacito pero uy 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 ¿por qué se va para allá? le estoy moviendo con la palanca para allá no se enoje no se enoje no se enoje nunca deben enojarse en un juego porque en el momento que ya te enojes en un juego ya no lo estás disfrutando tanto tranquilos tranquilos espero no se estén aburriendo ya terminaron en tercer lugar ok creo que una más y ya empieza el contador a cero que por qué yo no le estoy picando es mi control es que oh si 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 vamos a hacer super trampa este nunca hagan trampa señores siempre hagan todo en esto porque ir a saltar esa bardita pues vale aunque eso ¿verdad? a ver ya 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 acaba la carrera ya ya no ya esta cosa creo que ya ya no va a molar excelente uff tranquilo tranquilo uff no 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 si 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 no me caigo no me caigo no me caigo me caigo digo no me muero ok tenemos que ir con mucha mucha fuerza mucha velocidad no te caes ¿por qué me caigo para allá? no entiendo ok ya empezó el contador ya ni la acabamos no manches esta cosa si está bien es que les digo me he muerto más veces cayéndome hacia los lados porque es mi control el que está malo vamos vamos aguanta 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 aguantalo aguantalo igual ni quieren pasar la carrera esta carrera es de nuevo vamos caigo 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 si con estilo como la ven bueno vámonos que carrera tan más fea vámonos a la tercera carrera señores porque esta si fue un fraude de total creo que está está arreglada obviamente para que no pues para que no gane es normal típico celos para John Venom que fue el que ganó vamos a la tercera carrera ok escogimos carrito aquí no sé cuál carro estaríamos chido pero vamos a escoger el T20 si escogimos el T20 no me acuerdo de esta carrera si estaba bien o no pero bueno ya escogimos el T20 pues para que simplemente este pues se vea más cool verdad lo que es el Super Gameplay solo es para Street Longer esta máscara de madera esta Pro no esta Pro o sea me la cambié hace poquito esta Pro pero sí me sigue gustando más la la verde la de circuitos verdes o cómo se llamaba no lo sé pero bueno 7 carrera el monte el monte Chile a ver a ver todos pitando típico típico va hasta que modo Pro Toretto 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 P órale policía no P ok todos agarramos en torno ¿por qué? no tengo idea tal vez simplemente es este pues para presumir sus entornos chaval 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 voy en primero o sea el sentorno pues al parecer no está chido aquí puro T20 voy en primero voy en primero voy en primero a ver cuánto nos dura ese prestigio a ver a ver a ver a ver chaval 99% imposible para que vean tienes que verlo a ver a ver uy uy sí cierto ya me acordé ya me acordé tienes que bajar por aquí por aquí chaval uuuh sí es cierto ya me acordé de esta rampa nunca la terminé va esta vez si la vamos a terminar esto está totalmente seguro vamos a quedar en primer lugar o como obviamente debe de ser entro en primer lugar bar ok para acá no hice mal chaval ok al parecer no se le ha pasado mucha gente o sea no ha llegado hasta este punto lo cual tengo ventaja ok ya llegó gente hasta allá chaval es para acá no ok salte mal salte mal oh no 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 es cierto no es cierto sí saludos para el solrack ya ni nos pela ya no está en los streamers pero bueno a ver a ver a ver no hay ok esta cosa es complicada eso sí lo he de admitirlo háganse para allá háganse háganse déjense 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 para que el gameplay salga bien no muy allá rayos a ver ojalá hubiera glitches de volar con el auto eso estaría muy pronto hay uuuh a ver solo es para el cellrack que acaban empezando a jugar acelerar 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 sí 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 no sí sí no 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 carajo ok ok este no ok no dije iba a decir que vamos bien pero no es cierto vamos a pular cuánto que choca cuánto que choca cuánto que choca chaval chaval tengo que terminar en primer lugar en una mínimo creo que nadie termina en primer lugar creo este a ver uy tranquilo tranquilo chaval sí sí vamos bien vamos bien vamos no es cierto qué asco no penitas con la puntita a ver a ver solamente con que quedemos bien esta plataforma o sea obviamente lo difícil aquí es acomodarse bien pues porque estás en una montañita y pues así nada tranquilo que no quiero pasar todavía gracias por enfocarme no, no, no no reparecemos no reparecemos estamos aquí estamos aquí no, no, no para atrás para atrás chaval hombre muy, muy, muy muy despacio muy despacio todos salen volando por no sé por dónde rayos a ver ok nadie ha terminado obviamente yo soy el primero en acabar obviamente eso es más obvio a ver a ver no qué rollo iba muy bien no es cierto no, no, no sí no le arriesguen no le arriesguen no le arriesguen de reversa de reversa de reversa vámonos ya de reversa vámonos ya órale 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 sí tiene su papi señores no, gracias por ese un pojoncito no sé quién fue pero gracias por el pojoncito le hacemos el super torniquete en el aire este el trompillo ese es el paso del trompillo ahora que no explotemos no explotemos no explotemos bueno está bien es parte del show es parte del show vamos en primer lugar creo este ok ese último empujoncito estuvo muy bien en primer lugar chaval a 99% imposible tienes que verlo a ver ahora con que caigamos bien ese sería el gran problema lo bueno es que lo tengo super tuneado uy uy ok ok vamos despacito 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 como cuando vas a coser más o menos como tienes como tienes que meter lo que es el hilo en la en el agujero de la de la aguja verdad este ese sí despacito bueno el carro está cayendo se está cayendo solo yo no estoy diciendo nada oh muy bien uy bien nos interesamos aguas 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 frénale 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 muy bien lo bueno es que está muy super tuneado este que sea frénale 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 frenes que le frenes chaval muy bien aquí vemos lo que es el punto de control es que las otras dos carreras es aguas frénale frénate las otras dos carreras eran de prueba esta era la mera buena obviamente este imagínense que alguien llega de la nada volando encima de mi voló sobre mi y agarró el punto con su rush al láser ajajajaja ajajajajaja uy no hombre me va a falconar un descantar eh tranquilo 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 ya ya vamos de reversa de reversa de reversa cuánto queda de reversa si de reversa vamos a agarrar el punto imagínense que llega un tipo a toda velocidad y me quita el primer lugar ese está muy 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 pata será un fail total va de reversa si se si se si se si se no ya no vamos a hacerlo bien ya vamos a hacerlo bien claro ahora iban a aparecer no puedo salir bien el carro no tanto chop para un punto nada más a ver a ver vamos a hacerlo bien es oh rayos hay viene alguien hay viene alguien corre 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 alguien se lo puso alguien se lo puso ya alguien se lo puso ya shit si pum quien es su papi señores hombre pura ability quien va en el segundo lugar quien estaba cerca de ganar wey ay ay si es que carga ok quien va en el segundo lugar el segundo lugar creo que ya quedó no sé quien quedó ah John Venom solo es para John Venom que quedó en el segundo lugar cuarto lugar está Dailing Tags y Fire no sé quién ok Bart que te pasó Bart típico Bart agua bueno señores espero que les haya gustado este es este super super gameplay este en el segundo carrero no terminamos la primera quedamos en cuarto lugar y la prim y la tercera quedamos en primer lugar yo creo que está bien señores ya saben señores si quieren más de super carreras locas este pues díganmelo creo que sí igual este video esta clase esta clase de video no se lo voy a poder traer tan tan seguido pero aguas aguas típicos Beyblades señores gracias por ver espero que les haya gustado ya saben pasen por el canal de Bart que fue el que hizo esta lista de reproducción digo de carreras aguas aguas se disputan se disputan el tercer y cuarto lugar a ver a ver se ve bueno se ve bueno se ve buena se ve buena ok ya chocó no creo que ya la ganó el otro chavo este bueno señores hasta aquí este super gameplay espero que les haya gustado dejen su like ya saben y si te quedaste en esta parte del video no sé comenta lo que tú quieras de que oye me falco yo no quedé hasta esta parte del video y no sé cualquier cosa que bien salto a ver si se hace ya ganó ganó nos vemos señores gracias por ver bye